Sal para acá y a bailar, el carnaval comenzó, dale venga vámonos Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Hoy vine a celebrar que estamos en carnaval, que estamos en carnaval Y no lo pienses más y compré tu mejor guitarra Porque estamos en carnaval, estamos en carnaval Y no lo pienses más y compré tu mejor guitarra Porque estamos en carnaval, estamos en carnaval